Sobre una loma muy pintoresca esta posada que acariciara por los soleajes del Paraná como una diosa por las auroras todas invadas por los floridos de los rosales fue embotar desde su entrada lindas canciones a la natura a deleitarse con sus murmullos en riosa y mar repercutiendo su sinfonía en la espesura de aquel florido y frondoso bosque en el morita en ti he dejado con ondas penas mi madre buena, mi dulce hogar lejos, muy lejos, voy por el mundo siempre rabundo, siempre rabundo con mi cantar y al añorarte me la palpita muy pesarosa y me consume una nostalgia lejos de ti cuando recuerdo esta tu selva la majestuosa su liberencia cuna sagrada del guaraní bohemia honrante, peregrino, voy por las sendas es mi destino que voy llevando pero con fe iré a dejarte como un recuerdo todas mis penas y en doceno junto a mi madre te cantaré oh mi posada, ciudad querida tierra florida, primavera soy tu poeta y tus vainitas las princesitas, las princesitas del litoral y la interés porque la ciudadanía muchacho y hermoso pero que lo